Los nervios eran palpables cuando faltaban muy pocos minutos para el chupinazo. Pues nada, esos nervios pero típicos de las fiestas, ¿no? Si no lo tuviéramos no sería lo mismo. Estamos aquí a verlo todo, a las fiestas. Yo he venido el año pasado y es que, vamos, esto es impresionante. Y nada, muy nerviosas, la verdad. Aunque sea todos los años igual, pues todos los años estamos nerviosas. He escuchado que hay un festival muy grande aquí, así que estoy esperando. Pero a las seis de la tarde la fiesta ha estallado. Alrededor de 40.000 personas han recibido a Celedón bajo un sol de justicia. Y la plaza, repleta, cantaba con el Celedón de carne y hueso. Y tras el chupinazo, es momento de pensar en los planes para las fiestas. Y nada, las fiestas pasaremos un poco, pues mañana tocando a la Virgen a las 12, 12 y media. Después iremos a comer toda la cuadrilla juntos. Y después, pues el paseo a los toros. La raqueta era de Juan Ogará. Susiría, quere y kusikoditú, huegun batea. No, pues quedar todos los días, salir de fiesta, pero también por la noche y por el día. Las fiestas de Vitoria ya han comenzado. Mañana será el día grande. Pero ahora mismo todavía nos quedan seis días de fiesta por delante. Todo esto después de la necesaria ducha post-chupinazo.